hola amigos qué tal buen día espero y se encuentren bien pues miren hoy andamos aquí en otra parcelita este pues vamos a ver qué encontramos amigos vamos a aquí tenemos ahora sí traigo el el quest y este nuestro talachito a ver qué es lo que encontramos hoy amigos vamos a darle un ratito aquí a ver si podemos sacar algo y de nuevo otra vez andamos en el solazo pero bueno vamos a darle amigos y a ver qué es lo que encontramos ahorita se los mostramos el primer tonito nos vemos voy a prender esta cosa nos vemos en el primer tono amigos a ver qué encontramos miren amigos tengo el primer tono algo ferroso pero luego de repente me lo marca bien entonces cualquier tonito amigos lo voy a ir sacando para para ir viendo qué sale no me lo marcaba muy hondo a ver vamos a ver si ya salió no 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 ha salido amigos vamos a ver ya va mejorando el tono ya más abajo ya está más dura la tierra amigos a ver si está luego luego por aquí ya salió amigos está aquí encima pero ya me cambió muy muy feo el tono miren aquí está es un pedacito de lámina pedacito de fierro bien oxidado por eso me lo marcaba muy bien y a la vez con tono ferroso bueno vamos a continuar amigos y este ojalá y podamos sacar algo bueno y bonito bueno amigos pues aquí este tono si está bien bueno miren y está algo encima ahí está la marcación yo no alcanzo a ver bien la marcación amigos por el sol pero a ver si ustedes la pueden ver bien ahí mira 77 78 aquí encima voy a pasar el pin a ver a ver qué es amigos por aquí qué será una marcación muy buena pero es algo pequeñito porque ya lo aventé dónde se quedó qué será amigos qué será esto que me lo suena aquí también se apagó con razón no con razón no lo encontraba amigos no creo que si está adentro amigos voy a destaparle un poquito con talachito y aquí está ya salió miren es una laminota con razón me lo marcaba muy bien ahí está ya le quité la tierra miren es una lámina de cobre una laminota amigos bueno ya me había emocionado continuamos a ver qué más sacamos pues miren aquí tengo otro tono medio raro como que me lo suena muy ferroso y a la vez muy bueno pero me da una marcación de 50 y tantos a 80 y tantos a más de 7 ha de ser un fierrito amigos pero lo voy a sacar tono es tono tono es tono vamos a ver si ya salió ya salió amigos pero no sabe que será se perdió el tono amigos si yo creo que era un fierrito bueno vamos a tapar este ojito para no perder tanto tiempo aquí y vamos a continuar amigos a ver qué más qué más sale como que me quiere dar tonito pero a la vez no pero esos son fierritos muy pequeñitos ya los comprobé bien miren tono brincón qué será quién sabe pero ahorita vamos a saber vamos a sacarle aquí toluca a ver si por ahí ya salió ya salió amigos está por acá es algo pequeño porque me lo me lo marca este muy hondo me lo marca 7 pulgadas por aquí ya chilló dónde estás dónde estás a ver sal de qué 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 puede hacer aquí está amigos qué es esto qué es esto amigos está muy pesadote está muy pesado como que como para que sea un este cómo se llama miren yo no alcanzo a ver por el sol pero sí aquí está es esto qué será amigos parece ser parece ser como una macuca algo así será una macuca déjenme limpiarla tantito amigos y ahorita se las se las muestro a ver qué cosa es vamos a ver amigos está bien pesadota no creo que sea plomo pero bueno vamos a ver ahorita ahorita se las muestro bueno amigos pues ya la limpio un poquito y brilla un poco miren la talle un poquito pero no no sé qué será se ve como algo grabadito pero no no tengo idea de qué es lo de qué puede hacer ahí está amigos si alguien sabe qué son estas piececitas está muy pesadita parece plomo pero no no es plomo no es plomito amigos bueno voy a continuar a ver qué más saco pues aquí tenemos otro tono ahí saqué la piececita esa que les acabo de mostrar y aquí tengo otro tonito algo igual así como que bueno y malo vamos a ver qué sale ya no había cuánto lo marcaba me lo marcaba como 6 creo pulgadas 6 pulgaditas bueno vamos a ver por ahí ya sí amigos vamos a ver si ya salió no no ha salido hoy aquí está dura la tierra bien dura aquí no le pasó el tractor con el arado bueno vamos a ver si ahora sí ya le atinamos por ahí así no amigos no le atiné está más acá más enfrente más adelante pues déjenme el escarbo amigos y ahorita se los muestro porque si está está algo duro bueno miren pues ya salió ya salió el tonito que me marcaba aquí hasta le pegué miren le pegué con el talachito esta parte de aquí ahí está amigos es un clavo es un clavo clavo colonial bueno continuamos a ver qué más sale aquí mis amigos y amigas me quiere dar un tono más o menos bueno miren lo voy a mostrar miren pero me lo marca a más de 7 pulgadas voy a destaparlo un poquito a ver si es algo algo interesante si no pues ni modo ya lo saqué miren una marcación muy alta sigue aquí qué será bueno yo digo qué será amigos porque no sé qué es verdad hasta que lo saque yo y lo vemos miren aquí salió algo salió un pedazo de barro miren qué bonito pedacitos de barro salió de aquí será una ollita amigos será una ollita que está aquí adentro ya salió ya salió vamos a ver ah miren lo que salió de aquí es un fierro amigos pero miren qué tremendo fierro es es un clavo donde está el talachito acá está ahí está miren miren qué qué grande está es un clavo pero muy grandísimo ahí está amigos bueno voy a continuar amigos a ver qué más sacamos bueno amigos pues al parecer creo que aquí hay tonitos algo interesantes porque miren tengo otro tonito aquí que me lo marca bien me lo marca de 6 a 7 pulgadas vamos a ver si sale otro fierro aunque sea creo que aquí está amigos no es otro pedazo de barro miren este es otro pedacito de barro no no vamos a ver si ya salió no ha salido todavía más adentro pero más abajo está duro esperemos si no sea otro clavo ya van dos clavos grandotes que me los marca bien bonito bonito pero viene resultando ser un clavo bueno les digo que aquí está re dura la tierra aquí no llueve a ver vamos a ver si ya por ahí a la vez me lo marca muy ferroso amigos me da una marcación muy buena pero no sé bueno voy a destaparle otro poco más y ahorita se los muestro amigos porque si está hondo ya está hondito ahí miren ahí ya está hondito y este casi la mitad del talachito del mango bueno voy a destaparle más y ahorita se los muestro a ver que es si es fiarrito o si es algo bueno tiene que salir amigos una disculpa por la emoción pero aquí está miren ya le pegué aquí está es una lámina bien oxidada quedó aquí atorada miren en el talachito ahí está ahí está ese era mi tono bueno que me daba pedazo de lámina bien oxidadota aquí está bueno continuamos amigos 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 miren este tonito no se los estaba grabando ya este se me había cortado el video si el video se me cortó y ahorita este dije pues aquí tengo este tono pero por qué no me lo está grabando y pues se me había cortado el video pero ya de nuevamente ya salió este tonito miren aquí voló miren amigos aquí está es una monedita una moneda o qué será es algo muy bonito amigos yo ya lo vi que es algo muy bonito qué será qué será déjenme la limpio tantito con el pantalón y aparte de limpiarla le voy a dar una sopladita amigos ay se me volvió a caer no sé qué es amigos pero miren ahí está se ve como un botoncito tiene dos hoyitos creí que era una moneda o si es una moneda pero no se alcanza a ver bien qué qué moneda es tiene tres hoyitos amigos a ver déjenme la limpio un poquito más y ahorita se las muestro bueno amigos pues ya la destapé un poco bueno ya la limpie perdón y este es una carita y aquí por aquí dice victoria ken y trae otras letras ahí medias raras no sé qué pero tiene tres hoyitos ahí está amigos ahí está amigos a ver si la pueden apreciar a ver si alguien sabe me lo comenta y de este lado miren dice malipense algo así dónde está dónde está acá está ahí está amigos a ver si a ver si alguien sabe ahí me lo dejan en un comentario es como una monedita como una medallita no sé qué será pero bueno voy a continuar a ver qué más saco miren voy a sacar este tono amigos que aquí me acaba de dar a ver qué sale me lo marca como 7 pulgadas igual algo hondito vamos a ver ya comenzó a correr este aire ah creo que es esto miren ah no creí que era esto pero no ya comenzó a correr aire amigos este está bueno el solecito otra vez ya con el airecito pues ya se siente este se siente un poquito más fresco vamos a ver si ya salió ya salió amigos está por aquí encima se escucha un tono más o menos bueno no les prometo nada pero aquí está miren aquí está es un cascabelito amigos miren es un cascabelito bien bonito está bien aplastado pero pero está bueno bueno no está bueno sino que miren viejito pero bonito está con tierrita adentro y es donde se atoraba creo ahí está amigos un cascabel bueno continuamos ahí se me cayó ya se partió ya se partió ahorita que se me cayó miren bueno lo voy a echar así a la mochila esperemos y llegue y llegue bien continuamos bueno amigos pues aquí encontré otro tonito así chillón miren miren como me lo marca a la vez me lo marca encima y a la vez me lo marca a 7 pulgadas pues yo digo que creo que si está a 7 pulgadas no amigos aventé este terrón y está aquí por aquí por aquí me lo marcó déjenme lo rompo espero que no se haya caído ahí no no amigos si me marcó no sonó aquí pero creo que fue cuando pasé aquí bueno a ver déjenme le paso al detector no si está en el terrón amigos si está en el terrón nada más que en cual vamos a ver miren si 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 aquí en este terrón que será que será miren amigos aquí está a ver si le alcanzan a ver aquí miren lo voy a ir quitando poco a poco me voy a poner así hacia el sol para que lo vayan viendo aquí miren ahí está hoy se me cayó pero miren como quedó la marquita aquí ahí está la marquita acá está ya la encontré es un botón amigos es un botoncito miren tiene cuatro hoyitos que el otro no se destapa a ver déjenme le meto un pedacito de de pastito para destaparlo ahí está ya se destapó el otro hoyito miren es un botoncito bueno muy buen hallazgo amigos continuamos miren amigos no les grabé este tonito este ya lo saqué aquí está miren miren aquí está este es como una monedita igual pero tiene un puntito alrededor digo en medio o al menos que sea un botoncito a ver espérame tantito ahorita lo limpio tiene un botoncito digo tiene un este un como se llama un puntito en medio amigos yo digo que es algo interesante vamos a ver miren es un una carita ahí la tiene a ver si le alcanzan a ver me salgo aquí al sol estoy debajo del árbol porque si está bien fuerte el solecito miren ahí está una carita amigos tiene unas letras pero no se alcanzan a ver bien no se alcanzan a ver es un no sé qué será si será una moneda o no sé pero miren aquí tiene un punto aquí en medio déjenme tratarla de limpiar amigos y ahorita se las muestro a ver qué es bueno mis amigos pues miren ya les ya le puse agua ya la limpie tantito con el cepillito y este a ver si le alcanzan a ver por ahí yo no lo alcanzo a ver amigos no se le alcanza a ver qué qué moneda es o qué figura es pero creo creo que es una de las como las que saqué hace ratito por ahí por ahí saqué una no fue allá abajito este la que tiene hoyitos y ya le puse agüita miren aquí está mi agua ahí está el cepillito y es una una carita amigos pero no sé no sé qué qué será qué moneda es o no sé por qué las hicieron así de este lado pues se le ve bien la carita déjenme le pongo ahí se me cayó déjenme le pongo otro poquito de agua miren 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 amigos y ahí está miren ahí se mira bien y de este lado tiene el puntito en medio ahí está tiene unas figuritas pero no le alcanzo a ver bien está algo sucia bueno voy a continuar amigos otro ratito un ratito más y a ver qué más sale voy a guardar este sale otro tonito ahorita se los grabo bueno amigos pues hasta por aquí me vine a dar un buen tono después de todo eso miren quién sabe qué será pero vamos a sacarlo vamos a ver por aquí en este terroncito por aquí en este está bien duro miren a ver lo fui poniendo acá estos terroncitos para ha de estar por aquí en uno de estos terrenos terrenos terrones voy a pasar por ahí el detector ya si no se lo paso acá al sigue aquí amigos sigue aquí qué será qué será qué será me lo marcaba a 6 pulgadas todavía voy a volver a pasar el detector ya me lo marca por aquí amigos aquí abajo pero no sé qué será voy a quitar esto esperemos si no sea un fierro ya saqué otros terrones y miren aquí hay pedazos de cerámica pedacitos de cerámica amigos déjenme sigo destapando a ver ya quité estos terrones a ver déjenme ver no sé qué será amigos porque arriba me lo marca muy bien pero ya más abajo ya va cambiando el tono qué será lo que habrá aquí a ver voy a pasar el el pinpointer a ver si me lo alcanza a detectar se supone que es algo grande ah está acá miren está aquí con razón ahí está mi talachito qué será esto a ver déjenle rompo aquí aquí está ay ya le pegué un pedazo de fierro creo y miren aquí está amigos es un pedazo de fierro no sé qué fierro será ahí está aquí tiene como escaloncitos si alguien sabe ahí me lo comenta porfis que yo no sé qué cosa será bueno continuamos amigos pues miren ya nos retiramos el sol está a todo lo que da aquí encontré unos arbolitos miren y este pues ahí está una casita también vine a dar a una casita como de adobe así unas ruinas como ruina no sé qué será una casita antigua y pues esto es todo lo que encontré amigos tonitos que no les grabé también la llave no se las grabé y estos cierritos unos que otros cierritos pues no les grabé estos casquillitos miren estos casquillitos son recientes los encontré casi juntos las moneditas son moneditas o eran botones no sé qué cosas eran estas cositas el cascabelito esta para que salió primero no me acuerdo este no se los grabé es otro casquillito antiguo la laminita las láminas estas son occidianas miren estas piedras son tres piedras de occidiana creo que tenía otra chiquita pero no sé dónde la dejé bueno amigos pues ya nos retiramos porque hay que caminarle hay que caminar y si está está muy retirado todo aquí ya no apague el detector aquí lo tengo atrás miren déjenme ya lo apago ahí está aquí está el talachito pues ya nos vamos entonces no olviden suscribirse amigos este suscríbanse a este bonito canal gracias por el apoyo gracias a todos los nuevos suscriptores que se van suscribiendo este les agradezco mucho les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren y este compartan estos videos comenten déjenme sus comentarios ahí van algunas piezas que no sé qué son como este pues es un clavo creo no sé qué es de fierro esta cosa no sé qué será miren un ganchito no sé algo así y pues esto que no se los grabé también es un plomo si está bien pesadote esta piececita que yo creí que era una macuca parece macuca pero pero no no es macuca amigos no es macuca yo creí que era una el cascabelito y las monedas las monedas no sé de qué serán de dónde serán de qué país miren están muy bonitas pero no sé no sé de dónde de dónde serán estas moneditas es lo que salió el día de hoy amigos en esta aventura y ahora sí pues ya se nos terminó el agua también nos vemos hasta el próximo vídeo amigos suerte a todos y mucho éxito que pasen una excelente semana porque ya vamos a iniciar semana otra vez hasta luego